Música Hola y bienvenido de nuevo, soy Cese Y hoy os traigo un truco aquí en el Warframe de PS4 Y bueno, este truco es, como estáis viendo, para bugger al personaje Lo estáis viendo justamente ahí Se puede hacer o temporal o que nos dure para toda la partida, ¿vale? Esto es solo visual, ¿vale? Lo veremos los otros jugadores, ¿vale? Nosotros mismos no lo veremos, ¿de acuerdo? Y como estáis viendo, el personaje se queda así como si fuera a pegar el salto que pega Y cuando le das al botón, pum, pega el fuerte contra el suelo Pues lo que hay que hacer es básicamente saltar al vacío Justamente cuando se te vaya a poner la pantalla en negro Haces la acción de para abajo Es muy sencillo Ahora mismo os enseñaré cómo se hace, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que hacer es saltar al vacío y justamente darle al botón de pegar para abajo Bueno, los botones para realizar esto es X para saltar Y L1 rápidamente para que el personaje nos haga el efecto del golpe hacia abajo Y con esto pues nos durará un par de segundos aquí Que nos verá el compañero igual Y si lo queréis permanente, lo que tenéis que hacer es hacerlo un montón de veces Durante más o menos medio minuto, un minuto, todo el rato saltando así para abajo Veréis que mi amigo Ronchi se le quedará bugueado todo el rato Y la verdad es que está bastante chulo para enseñarlo así a nuestros colegas O simplemente hacerlo en una pública Como estáis viendo se le ha quedado a él bugueado No sé si funcionará del todo bien esto Hay que hacerlo un buen rato, como os he dicho un minuto tirándoos todo el rato Y como estáis viendo dispara ahí desde la pierna Es un bugueo bastante gracioso Bueno, realmente está disparando desde la espalda Porque tiene el arma en la espalda, se le ve en la espalda Pero él realmente lo que ve es el arma en las manos Así que solo lo verían los compañeros Él lo ve normal Y bueno, nada, con esto he terminado Espero que os haya gustado Darle like y suscribiros para más vídeos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!